¿Sabes quién es Zaffa? Zaffa es un joven de Irak que participaba preparando el Sino de los Jóvenes. Zaffa tuvo que abandonar esta semana el encuentro porque su madre se puso mala. El Papa Francisco quiso tener un gesto de acercamiento y de cariño hacia él y fue el mismo quien lo recibió para despedirse de él dándole un gran abrazo. Eso quiere decir que Papa Francisco cuenta con Zaffa, cuenta con los jóvenes y cuenta contigo. En esta segunda semana del Sino de los Jóvenes hemos finalizado el bloque de reconocimiento. En las intervenciones de los jóvenes hemos compartido el gran deseo que tienen de ser sal y luz para nuestra iglesia. Han hablado también del derecho a la paz y la estabilidad en todo el mundo y han compartido grandes experiencias en común. Los jóvenes junto con los técnicos y los obispos han hablado sobre las santidades de modelos jóvenes y actuales como el de San Francisco, la vocación en todos los ámbitos de nuestra vida, el descubrir y vivir los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación y el papel y la guarda de la mujer. Como veis los jóvenes somos muy importante para la iglesia. Anímate y sigue participando. Sigue viendo nuestros vídeos y sigue compartiendo tus opiniones en las redes sociales. Un saludo.